Le sacara, que solamente le dejara la carcasa nomás al derecho No, si, pero que ¿Y qué iba a pasar? Que iba a tener problemas con la revisión técnica A la media cagadita ¿Me pegó a mí? Yo sentí un pecazo, pero Le sacara muy bien el gol de guerra y no bajar Y no sentí intimidado por las circunstancias que en el espacio que yo he hecho con el abuso Para muchos de los que no pueden ser muy complicados Sí, la verdad es que Nosotros tuvimos solamente una porción de los días de su gran tiempo Que fue esa transición de la ciudad de Jorminese Me parecía a mí desde donde yo estaba posicionado Que era un 3 contra 1, 3 contra 2 Que podría haber terminado en la apertura de la cuarta No, 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 no No, 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 no Gracias.